50 a 300 unidades de flujo de sangre. Son las donaciones que recoge la Cruz Roja a diario, que durante la pandemia ha tenido el reto de poder tener pintas de sangre disponibles para enfrentar los casos extremos que se generan de COVID-19. Al mes esta cifra asciende a 4.000 pintas y más del 50% de esta sangre es utilizada en todo el país y distribuida en cuatro cintros. De estas se han recolectado unas 1.000 para hacer frente a la lucha contra el COVID-19. Nosotros no tenemos déficit porque antes cuando comenzó y se anunció la pandemia nosotros hicimos un llamado de emergencia. En ese llamado de emergencia nosotros pudimos acumular 1.000 pintas de sangre. El flujo de nación está muy adecuado, muy aceptable. Estamos entre 250 a 300 unidades diarias procesadas. Para aumentar la capacidad de procesamiento, la Cruz Roja Dominicana adquirió un equipo de alta tecnología. Esa tecnología se trata de que puede procesar la sangre en vez de hacerla, antiguamente se hacía en 24 horas. Esta la hace en 15 minutos. A propósito de que este próximo 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, se realiza su reconocimiento a estos héroes que contribuyen a preservar la vida de millones de personas. Los médicos, las bioanalistas, el personal de servicio que no se ha parado las 24 horas. Ya que han tenido que salir vehículos a las 2 de la mañana con sangre para Barahona o para Montecristi porque había necesidad de salvar una vida. Voluntarios consultados nos cuentan cómo ha sido su experiencia por primera vez y el protocolo que siguen. Venimos, nos tomaron la tipificación de sangre, luego esperamos y nos llamaron. El protocolo fue distanciamiento por la situación que estamos presentando en el país. Muchas personas necesitan sangre, hay que darle, que tiene de más. El suro que está interno, lo que me motivó fue ayudarlo. Estadísticas arrojan que el porcentaje de donantes voluntarios es de aproximadamente un 55% en el Caribe y 43% en América Latina, mientras que en República Dominicana apenas alcanza un magro de 20% que se capta por la vía altruista o voluntaria. Susan Castaño, CDN.